Viene Cambucha Y esto es una cervecita que comenzamos a hacer este fin de semana Ya está en proceso de fermentación Estoy inventando algo diferente En vez de ponerle un airlock en la trampa de aire Simplemente le puse un filtro de café A ver como me sale la cerveza Todos estos son scobies de Cambucha Y esta Cambucha la comencé a hacer ayer Ya en dos o tres días Si pueden ver ahí el proceso de fermentación Cómo se están haciendo las bolitas Pero nada Esta cerveza sí que me tiene intrigado Porque tosté la propia malta yo mismo Aquí en la casa Para poder hacer la cerveza negra Ya veremos qué sale de ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!